¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video y estoy muy emocionada de traerles a todos ustedes este haul de Shein que es uno de nuestros patrocinadores para este canal. Ya saben que aquí yo soy toda Shein porque casi toda la ropa que actualmente he visto es de ellos. Estoy muy contenta que sigan ellos aquí con nosotros patrocinando estos videos y obviamente gracias al cariño de todos ustedes por su apoyo porque sin ustedes esto no fuera posible. Y bueno pues yo en este haul les traigo algunas cositas que les voy a estar mostrando para esta fecha tan bonita que se viene en febrero que todos sabemos que es la fecha del Día del Amor y la Amistad. En febrero pues obviamente todos estamos buscando algún regalito para nuestros seres queridos, para nuestra pareja, especialmente para la pareja y para algún amigo ¿verdad? Y pues aquí les voy a estar mostrando algunas prendas que yo pedí para esa ocasión. Obviamente no sé cuál voy a vestir ese día, pero pues aquí lo único malo es que por alguna razón amigos el pedido no me llegó completo. Tenía muchas más opciones para compartir con ustedes de outfits para este 14 de febrero, pero ese no es problema porque con esto que me llegó les voy a enseñar lo que voy a estar armando de outfits para ese día ¿ok? La primera prenda que les quiero mostrar en este día es este pantalón que me pedí, que es como tipo piel. La verdad que me lo imaginaba un poquito más grueso, de hecho se siente súper delgadito. Sí tiene un forro aquí, miren, y es de resorte en esta parte, es entubado, así que vamos a ver cómo se ve. Cuando yo lo abrí estaba así como que todo pegado y dije ¡ay! se siente súper ligero, pero estoy segura que pues se va a ver bonito, así que me lo voy a medir, pero antes de medírmelo les voy a enseñar también otra, un suéter sudadera que me pedí para este día de San Valentín. Y es nada más y nada menos que este, es así de simple, pero siento que se ve hermoso, es color blanco y el único detalle de San Valentín es este corazoncito rojo que tiene. Y la verdad es que me encantó, este está en talla extra small y el pantalón, si no me equivoco también es extra small, sí, extra small. Así que estos dos me los voy a poner juntos con unas botas que de hecho yo ya las vestí, amigas, me encantaron, me enamoré de ellas desde que las vi. El amor me tiró la caja, pero bueno, no importa, les digo que yo ya las había vestido y están súper chidas. Son nada más y nada menos que estas, vean qué hermosas, de verdad que me tienen loca, ya me verán con estos zapatos súper seguido, porque ahora se han convertido en mi obsesión. Tienen aquí como este forro por dentro que, les repito nuevamente, sí te suda el pie, no es así como que cañonamente, pero sí te suda, pero la verdad es que a mí no me importa, eso yo me pongo un polvito para que no me apesten los pies y eso se soluciona. Están bien bonitas, miren esta plataforma y el tacón, les digo que yo ya las vestí, están hermosas, me encantaron. Ya saben que todos los números se los dejo en la cajita de descripción, por si gustan checar cada una de estas prendas que me mandaron, ¿ok? ¿Qué les puedo decir de este suéter? Me encantó, estoy súper súper enamorada de este, me encanta la simpleza de él mismo y este cuello en B, siento que lo hace ver como que muy sexy, no sé, y pues vean, me encanta, se ve súper súper cute. Así que ahora les voy a enseñar el pantalón, así de largo está el suétercito, amigos, me encanta. Y cuando hablamos del pantalón, el pantalón pues me quedó muy flojo de esta parte de aquí como ustedes ven y lo esperaba yo un poco más ajustado, casi casi como que apenas si me pudiera circular la sangre, no, no es cierto. Pero sí siento que me quedó muy flojo de esta parte y de lo que son las piernas de esto de aquí. En cuanto a la pompi, pues sí me gusta, siento que se ve bien, lo único que pues esta parte se arruga mucho. Lo que es el área de las rodillas también siento que se arruga mucho, pero no es algo que me moleste, siento que está bien y aparte pues este problema lo puedo tapar con un suétercito largo y no se ve mal. Bueno, al menos así me parece, a mí sí me gustó a pesar de que está flojito porque pues un suéter largo lo soluciona. Y hablemos de las botas, o sea, me encantaron, siento que con este pantalón se ven súper bien también, pero me gustó la idea del teni para darle un look más casual y aparte porque el suéter es blanco, pues siento que también lo hace ver muy bien de cualquiera de las dos, con bota y con teni me encantó. La siguiente prenda que elegí también es un pantalón de este estilo como de piel o vinil sintético y es este, pero a diferencia del que traigo puesto ahorita o que les acabo de mostrar, este tiene pretina, perdón, y tiene para que le pongas como un cinturoncito, tiene bolsas aquí atrás y este tiene la pata o el pie ancho, este sí no es cerrado y siento que ahorita los pantalones de pierna ancha están de moda, así que también tiene bolsas aquí a la enfrente y pues vamos a ver qué tal se ve puesto, ojalá y me quede, pero este me lo voy a medir con, déjenme que otra prenda, con este saco rojo que miren qué bonito está, está bien, bien bonito y lo que me gustó es que tiene este detalle aquí, también tiene este botón en el costado, por si quieres subirte la manga, pues obviamente lo atoras aquí, así, es decisión tuya como tú gustes vestirlo, pero puedes tener esta opción o dejarlo este largo y pues vamos a ver qué tal se ve, me encanta, es de esta tela así como, no es lisita, tiene como unos, una textura como rasposita, pero no raspa, no sé si me explico, y tiene un forro por dentro, este también es talla extra small, y tiene sus sombreras aquí, en lo que es esta parte del hombro, así que vamos a medirnos ese pantalón con este. Amigas, todo me encantó, se ve súper lindo, todo se ve así como que de, oh my wow, el saco, me enamoré de él, está bien bonito y decidí ponérmelo con este top, y el pantalón me encantó, me encantó, lo único que obviamente me queda un poco largo, pero ese no es problema, y también la otra cosa con este pantalón y con el otro es que todo mundo va a escuchar cuando yo llegue, porque camino y se escucha ese ruido, ¿no? Pero eso obviamente no me molesta, está muy bonito, así se ve el saco, y les voy a enseñar el pantalón como se ve, el pantalón me quedó perfecto, perfecto de la cintura, ni me aprieta ni nada, está muy muy bien, me encantó, de atrás se ve también muy bien, me gusta mucho, y vean lo acampanado que está, me encanta que no es ni muy ancho, ni muy angosto, está perfecto, y ahorita lo traigo doblado, pero en sí me queda bastante larguito, estos tenis que estoy vistiendo también son de Shein, obviamente, me gusta bastante cómo tiene el acampanado, la verdad que ni es muy ancho, ni tampoco muy angosto, está perfecto, y con estos tenis blancos que me los decidí poner para que se viera un poco más casual a la vez y formal, la siguiente prenda también es un saquito, pero este lo elegí en rosa, de hecho yo ya tengo uno de estos pero en blanco, y esta vez para este mes de febrero pues quise pedírmelo en rosa, tiene el resortito aquí, y pues eso me encanta, no tiene bolsas pero solamente como de esas que aparentan ser pero no son, y este no tiene forro, pero de cualquier forma pues me gusta mucho, y lo voy a incorporar así como tal y como estoy, nada más para que ustedes vean cómo se ve con rojo y ahora cómo se ve con este rosita, me encantó este saco rosa amigos, se ve bien bonito, sí creo que con un pantalón blanco se vería mucho mejor, pero ahorita para no estarme cambiando pues así también me gusta, un poco más largo que el rojo como ustedes pueden ver, y de cualquier forma pues me encantó, siento que se ve muy lindo, así que muy recomendado para este día de San Valentín, para este mes, se ve bien bonito. La siguiente prenda que me pedí fue un pantalón de mezclilla, y es este que también es de pierna ancha, y la única cosa es que esta parte de aquí pues viene así como rotita, esta deslavada, como que me gustó esto, porque ya no elegí de esos que están abiertos aquí, también me gustan, pero en esta ocasión dije no, quiero unos que estén, pues no estén todos rotos de aquí, de esta parte, ¿no? Y obviamente son de esos que quedan hasta la cintura, y acampanados, tienen bolsa aquí atrás, así que vamos a ver qué tal nos queda, y es en talla extra small. Me encantó el pantalón, me quedó perfecto de la cintura, las bolsas me gustan, puedo meter mis manos libremente, y así se ve de atrás, que también me gusta mucho, porque esto me hace ver un poquito más de pompi, creo yo eso, ahí díganme si me equivoco, la verdad que está bien bonito. Se me olvidó mencionarles que de esta parte de abajo es cerrado, no es este, ancho, y eso hace que pues se detenga aquí, y obviamente me gusta bastante, me gustó mucho eso, así que 10 de 10, 100 de 100. Algo que se me olvidó mencionarles es que esta parte de abajo viene cerrada, no viene ancha, o sea que viene así entubado de esta parte, y eso pues ayuda a que se detenga el pantalón, y me gustó muchísimo, muchísimo, aquí les enseño el outfit completo, siento que se ve súper juvenil, muy, muy chido. La siguiente prenda es este suéter, amigas, que está súper lindo, vean cuántos corazoncitos para San Valentín tiene, está bien bonito, bien, bien bonito, y esta es una tela diferente, esta sí es como tela de suéter, el blanco que les enseñé es como de tela de un sweatshirt, pero, o sudadera, y este no, este sí es como de suétercito, está bien bonito, bien bonito, me lo voy a poner solamente con este pantalón de mezclilla que traigo puesto, así que vamos a verlo qué tal, sabía que me iba a encantar, vean qué lindo se ve y precioso, me encantó, se lo recomiendo muchísimo, 100 de 100, 10 de 10, muy, muy cute. Ahora les voy a mostrar estos jeans que me encantaron, son de pierna ancha, desde arriba hasta abajo, vean, a diferencia del otro, el otro viene de aquí cerrado, pero este no, y viene así, no tiene ni siquiera dobladillo, eso me encanta, y de hecho yo tengo uno de estos en color blanco, si ustedes lo recuerdan de un haul pasado, así que sé que me va a encantar, también talla extra small, y así viene, esto lo voy a acompañar con unos accesorios que me pedí en Shein, que son estos dos, me pedí este necklace o collar, vean, así de simple y sencillo, ya saben que yo soy de las que me gusta todo sencillo y simple, así que este es mi estilo, me lo voy a poner, vean qué bonito se ve, súper, súper lindo, y este también me encanta, vean, tiene dos en uno, tiene estas bolitas, no sé si ustedes lo puedan apreciar, déjenme poner la mano aquí, tiene estas pequeñas bolitas, me encanta, y tiene este circulito, vean qué bonito, así que este también me lo voy a poner, miren, se ve súper, súper linda, me encantó, las tres juntas, muy bonito, este necklace collar, me encantó, vean, con esta blusita que deja al descubierto esta parte, se ve todavía más linda, y bueno, pues también se me estaba pasando enseñarles el otro accesorio, que es una bolsa, ya saben ustedes que yo no soy de bolsa, así como que muy formal o grandes, soy de bolsa pequeña y de esa que se cruza, porque es de la única forma que ustedes me hacen vestir bolsa, al menos por ahora, tal vez más adelante mis gustos cambien, pero por ahora es así, y pues escogí esta en color nude, que me encantó, está bien bonita, y ya tengo otra, porque nada más tenía la negra de que he visto todos los días, y bueno, pues tiene dos cierres, en esta parte, tiene para que si tienes algo de cambio, pues aquí lo pongas, tiene este cierre, aquí está, aquí puedes poner tus tarjetas, este, y pues guardar tu dinero, ahora vamos a ver en la otra parte que tiene, ah, ah, pues más espacio, yo creo que aquí mi celular tal vez, y, la verdad que está súper chida, y obviamente trae su correa, que, por eso elegí esta bolsa, porque vean, está pequeñita, está súper cute, muy linda, y, aquí tiene los ganchitos, para poner la cinta, déjenme cerrarla, porque, pensé que venía dañada, porque no quería cerrar, pero no amigos, vean, ya cerró, y ahora sí vamos a ponerle la cinta, para que ustedes la vean, la puedes ajustar a tu medida, eso me encanta, se ve súper linda amigos, vean, se ve bien, bien bonita, me encantó, este es el tipo de bolsas que a mí me gustan, y ahora hablemos de el pantalón, oh my goodness, lo amo, me encantó, bien, bien bonito, sabía que me iba a gustar, porque el blanco que tengo, me súper encanta, este, 10 de 100, de 200, de 500, me encantó el color, cómo se me ve, me quedó súper bien, tanto de la cintura, como de esta parte, me encanta cómo me ajusta, me gusta mucho cómo se ve de atrás, me gusta cómo tiene la caída, verdad que así se ve súper lindo, me encantó, muy bonito, continuamos con este haul amigos, y no van a creer, pero me acaba de llegar, el resto de mi pedido, en este momento, así que, pues vamos a seguir, porque ya estamos aquí, y ahora, lo siguiente que les voy a mostrar, es este pantalón en ropa, rojo, que yo me lo pedí, difícilmente he visto rojo amigos, especialmente, porque hay un dicho mexicano, que, está un poco grosero, y, y por eso no me gusta casi vestir rojo, pero, me quise arriesgar, así que me pedí, este pantalón, que es más como de vestir, pero, es, de pierna ancha, así, y, siento que se va a ver, súper lindo, así que, es este, me lo voy a poner, con esta, con este tap, que me pedí, que también está bien bonito, y sobre todo, como que se me hace muy coquetón, vean esto, es de encaje, es así, chiquito, y, la espalda, aquí, pues, no tiene forro, para que se te vea bonito, la espalda, así, bien sexy, y toda la cosa, así que, pues, me lo voy a poner con esto, y ahorita se los enseño, oh my, wow, me ha encantado, el pantalón, lo amé, la blusita, de verdad que, todo está bien lindo, lo único que, esta me quedó un poquito, grande, de aquí de arriba, y pues, le tuve que hacer un nudito, para que me ajustara, pero, se ve, hermosa, hermosa, y qué decir del pantalón, que se los quiero enseñar, me quedó perfecto, obviamente un poco, más bien, bastante largo, pero ya saben, que tengo, quien me lo arregle, ese no es ningún problema, miren, se ve, hermosísimo, me gustó mucho, me ajusta, súper bien, me encanta, cómo se ve de atrás, muy bonito, se ve este look, me encantó, se ve formalón, casual, lo traigo con tenis, pero definitivamente, lo puedes vestir, con zapatos altos, si tú quieres, les digo, el problema es que, está muy, muy largo para mí, pero una vez, que esté ajustado, a mi medida, sé que me va a quedar, súper, súper beautiful, muy bonito, ahora les voy a mostrar, esta blusa, que es en color rosa, palo, que también, me encantó, está bien bonita, así que, vamos a ver cómo se ve, está chiquita, y tiene esta abertura, en la parte de atrás, que eso es lo que, me gustó, y la manga, viene así, vean, toda completamente, ancha, de esta parte, así que, vamos a ver la puesta, definitivamente, me encantó la blusa, está bien bonita, siento que se ve, muy chida, es un estilo diferente, vean esto, y así se ve por atrás, me lo puse con estos pantalones blancos, y de todos modos, pues aquí van a estar viendo, cómo se ve el look final, que ya saben, que también, estos pantalones blancos, son de Shein, de un haul pasado, pero pues, así lo incorporé, la siguiente prenda, que les voy a mostrar, amigos, es este set, de tres blusitas, de manga larga, para este frío, que yo ya se los había mostrado, en un haul pasado, y, me encantaron, de hecho, a la sister y a mí nos gustó, así que pedimos uno más, porque uno me lo quedé yo, y este es para la sis, así que, es este, de hecho, esta blusa, bueno, la que es de este color, yo la usé, en el video que tenemos, en el canal de Twin Sisters, por cierto, si no nos siguen, en el canal de Twin Sisters, estamos subiendo nuevo contenido, empezó la segunda temporada, de nuestro canal de Twin Sisters, así que, los invito a que pasen a verlo, aquí les voy a dejar, obviamente, el link directo, para nuestro canal, y bueno, pues ahí me van a ver, la blusa que me puse, que es igualita a esta, y viene, también esta negra, hay otro set de tres, igualita a esta, pero en otros colores, por si también quieren checarlo, esta es negra, gris, y blanca, así que, estas ya no se las modelo, porque ustedes ya me las vieron, en un haul pasado, ok, esta otra prenda, que me pedí, es este abriguito, así de borreguito, vean, está bien, bien bonito, amigos, no sé si ustedes lo puedan apreciar, se ve que está bien calientito, tiene un forro aquí, es como de tela más fresca, pero, se ve muy bonito, así que me lo voy a poner, a ver qué tal se ve, me encantó, cómo se ve, amigas, se ve bien bonito, de hecho, es, está larguito, vean hasta dónde queda, y las bolsas que trae, me quedan justamente, en esta parte, donde deben de ir, me gustó bastante, está bien bonito, y, suavecito, de aquí, de tela de borreguito, así calientito, sí, está muy bonito, también les quiero mostrar, este juego, de sábanas, en tela satín, que, se pidió, se pidió, la sis, obviamente, ya saben, que ella es color, team negro, y aquí está, se las voy a enseñar, ya cuando lo tenga puesto, en su cama, yo me, de hecho, me pedí una, pero en color rosa, así que, ahorita se las enseño, también, por último, les quiero enseñar, este juego, de sábanas, en satín, que me pedí, obviamente, color rosa, para darle, yo no soy de esas personas, que decora, para todas las ocasiones, solamente, es en la temporada, de navidad, y todo eso, pero, quise pedirme, estas, para meterle, un poquito de rosa, a mi recámara, y, aquí están, es un rosa, muy bajito, que sé que, pues, me van a encantar, ya se las mostraré, puestas en mi cama, pero, con esto, les quiero recordar, que Shein, tiene, productos, para el hogar, para caballero, niño, este, joyería, y creo que ya les había mencionado, maquillaje, y todo eso, así que, amigos, tienen, todo, todo, en Shein, para pedir, algún regalito, para esta fecha de San Valentín, así que, ya saben, mi código de descuento, que es, SGL708, chequen mis otras redes sociales, porque ahí les voy a estar poniendo, reels, con los outfits, que ustedes acaban de ver, así que, ahora sí, con esto, amigos, me despido, muchísimas gracias, si llegaste al final de este video, y no se te olvide comentar, cuál fue el outfit, que más te gustó, y también recomendar, este, este video, para sus hijas, para sus nietas, para su vecina, para su amiga, para su prima, para todo el mundo, porque recuerden, que aquí tenemos gustos, de todos colores, y de todos sabores, así que, aquí yo estoy segura, que a alguien más, le va a gustar esta ropa, aparte de ti, ¿no? Así que ahora sí, me despido, muchísimas gracias a Shin, por formar parte de este video, y ahora sí, nos vemos en el siguiente, video, adiós. Chau.